Como todos los demás templos cerrados, el del Calvario, que en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro año, en cualquier otra semana mayor, estaría a reventar. En toda esta zona, la del Calvario, hay una enorme afluencia de feligreses, aquí se montaba una feria, se montaba la venta de alimentos, de aguas. Era un sitio para que la gente desarrollara algo vinculado a la fe, pero también algo vinculado a la recreación. Hoy, así como lo ven en pantalla, la zona del Calvario, aquí en Puebla.